Nosotros no perseguimos a nadie y ya sabemos quién es, no es de mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, que tienen una doble moral. Con todo respeto. Se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia, no es un falso testimonio, de que tiene seis departamentos y que vive en un departamento, en una de las zonas más exclusivas de México. Pero también ahí viven los nuevos ricos, todos los que han hecho dinero al amparo del poder público, con estos trabajos de mercenarios del periodismo.